Dile, dile, muchacha, ya dile. Boletín de la ola, dile. Boletín de la ola. Madivelle, la perra bola. La perra bola. En el pontón, se calibrando Bajo mundo, aquí tamo singando Botando humo, porque estamos capeando Siempre en pinta porque estamos oceando En el pontón, se calibrando Aquí singando, aquí singando Aquí singando aquí singando Halo Best Porque siempre paro con un pot de romo o una yunga Esa mala que tu tienes en el barrio le da a to'l mundo Yo no se lo meto porque si se lo meto la fudo El perverso, pero ahora me dicen Papi Jordan También me dicen Viral porque se lo metí en la onda El molleto de la negra el que la pone a to' cachonda Me lo maman en el baño de la disco o en la bomba Un mono me mandó cincuando y le di una milonga Y me dijo que si tenia hierba que mejor la inconda Dembow o conga lo que sea que le ponga Ella mueva en el culo como si ella fuera una anaconda Singóngo aquí, 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 singóngo again их. Bajo el mundo aquí tamo singando Botando humo porque estamos capeando Siempre en printos porque estamos ociando En el punto aún 15 calibrando Lo creepo por su tu mano e hino, Doña Ana por su nieto esta rezando Ella esta cara que el menor esta atracando Por un malucorista que lo esta decomputando Ella es señorita y le entrega a la pozola Aunque al esteero es que frenen uno pa' sola Mi papá frenó pa' Puerto Rico en Yola Llegó a la peli y se casó con una chola Soy de varios pero se montó caliente Me escribía rodea de cuero, mi socio y delincuente El viejo papá le cortaba en los dientes Se sentaba en el frente a vocea como demente Boletín de la hora, Maribel y la perra bola Boletín de la hora, te pasa y te doy por tu bobola Boletín de la hora, Maribel y la perra bola Boletín de la hora, te pasa y te doy por tu bobola Boletín de la hora, te pasa y te doy por tu bobola